En Café con Aromas de Mujer, Lucía siempre se ha hecho la víctima de Sebastián, siempre ha dicho que él le ha engañado con Gaviota y que Gaviota es la que persiguió a Sebastián, pero ella tiene una conciencia muy turbia porque ella también engañó a Sebastián con Miguel y además de eso se dejó embarazar y le hizo creer a Sebastián de que ese hijo es de él, y por eso él está con ella y no está con Gaviota, y además de eso traicionando a Paula, porque Paula ha sido su cómplice, ha sido su amiga, ha sido una traición horrible que ha hecho Lucía con toda la familia Vallejo y con Paula, así las cosas cuando se descubra la verdad, Paula tendrá un dolor muy grande en el corazón, obviamente despreciará a Lucía por todo lo que ha hecho y a Miguel, aunque Paula tampoco es que haya sido muy buena, pero pues es difícil también una traición, ahí pagará todo lo que le hizo a Gaviota porque ésta la empezó a odiar sin ninguna razón, así las cosas, la traición de Lucía será su condena, pues esto hará que los Vallejos se alejen de ella definitivamente para siempre.